Este episodio tocó algo que a mí siempre me gusta ver en el anime, que son los Isekai reversos. Bueno, en el anime no, en la ficción en general. Me encantan los Isekai reversos, de hecho uno de mis animes favoritos es Ritrieros, justamente por eso. Y este episodio fue fanservice para mí, porque vimos a Sato y a las princesas del anillo en el Japón de la actualidad, pues disfrutando de todas las cosas, de los konbini, comprando en tiendas, comiendo en restaurantes, disfrutando de la comida, etcétera, etcétera. De hecho, vimos que Granal, por ejemplo, si es su amiga ya de todos los gatos del vecindario, casi que eran familia. Lo mismo Nefritz, por ejemplo, en la biblioteca, aprendiendo del mundo. Bueno, aquí Zafir sí era la más emo, porque realmente fue la que menos quizás aprendió de este mundo. Y bueno, obviamente Jime sabemos que pasó 10 años ahí. Y estuvo todo el tema de la imposibilidad de volver, de asimilar que esa era su nueva realidad, que tenía que ser feliz en Jai, según la voluntad del abuelo. Y luego la aparición de la última princesa, que casualmente había sido enviada al mundo moderno, para evitar que el anillo cayera en las manos equivocadas. Y bueno, todo eso se unió para que entonces tuviéramos esa disyuntiva de que iba a ser Sato, si iba a resignarse a quedarse ahí, pues como en teoría quería Jime, o si iba a regresar al mundo de Jime a protegerlo del rey del abismo. Evidentemente, las otras princesas era obvio que querían volver. La misma Jime estaba también quizás con la voluntad un poco más dividida, pero en el fondo también parte de ella quería volver, porque al final día es su mundo, ¿no? Y corría peligro. Quizás si no hubiese estado ese peligro latente, otro gallo hubiese cantado. Antes de continuar, tengo que agradecerles a esos jóvenes maestros que no son arrogantes, pues le han dado su confianza y su apoyo económico a esta secta de cultivo. Ahora sí, continuamos con el video. El tema es que, lamentablemente, termina el episodio de muy mala manera, porque cuando finalmente se iba a dar ese momento tan esperado entre Jime y Sato, es interrumpido para hacer el viaje de regreso. Obviamente yo sabía que no iba a pasar nada ahí, porque yo sé exactamente cuándo va a pasar ese asunto, pero siento que para los anime only puede haber sido demasiado beitero. Quizás se cruzó la raya de aire demasiado al extremo con el tropo de retrasar la intimidad. De hecho, lo pensé en su momento cuando lo vi en el manga. Pero bueno, al final del día toca seguir esperando. Y bueno, vamos a ver si finalmente lo adapta en esta temporada y cómo lo van a hacer llegado ese momento. Sobre todo porque aquí tampoco perdieron tiempo para meter Echi en el tema de hacer una escena en un baño público. ¿Qué les puedo decir? Realmente, si nos ponemos héroes, es casi imposible que esa escena sea cubierta en esta temporada, porque apenas se han abarcado 27 episodios del manga. Habría que abarcar 27 más, quizás un poquito más, para poder llegar a ese momento. Así que, a juro, necesitaríamos una segunda temporada y casi aquí al final de la misma, para poder llegar a ese momento. A no ser que lo adelanten, cosa que no descartaría, pero no lo veo tan claro. Habría que ver si se atreven. Pero bueno, si nos vamos a lo importante, creo que fue un buen episodio de transición. Y bueno, ya todo está servido, todo está puesto para el enfrentamiento entonces entre Sato y el rey del abismo. ¿Cómo se hará eso? Solo hay una manera de averiguarlo. Despedida corta hoy, gracias por acompañarme en el siguiente video. Chau. Y esto fue todo por ahora. Si les gustó el video, no olviden darle cariño con un fuerte like. Y si el contenido del canal es de su agrado, recuerden suscribirse, que eso me ayuda muchísimo. Mis redes sociales y nuestra página web las pueden ver en pantalla, así que les espero por esos lados. Y si quieren seguir la charla, no olviden unirse a nuestro servidor de Discord. La dirección está en la descripción de este video. Señores, nos vemos en la próxima entrega.